Volvemos y seguimos con muchísimo más de Buenos Días América y tenemos invitados de lujo hoy acá en el piso y tenemos que hablar obviamente de estos animalitos que son tan hermosos y la gente no comprende todavía lo importantes que son. Bienvenida Loiken, Doctora Mukure y recibimos también a... Se llama Mukureya. Mukureya se llama. Se llama Mukureya, sí. Bueno, tenemos acá a Mukureya para que la vean. A ver, Doctora, si es que puedo mostrar un poco. Mira lo que es, por Dios. Bueno, estos no son mamíferos, Doctora, son marsupiales. Sí, son mamíferos marsupiales. O sea, mamíferos marsupiales, pero son marsupiales. Son marsupiales, ¿verdad? No son roedores, eso es lo que me estabas queriendo decir, ¿verdad? Sí, eso. No son roedores, por más que la apariencia sea de roedor, ¿verdad? Tienen cola. ¿Cola prensil? Cola, mira, pelada. ¿Y prensil también es verdad? También, sí, ellos agarran. Es como una quinta pata, ¿verdad? Pero no, es para agarrarle y alzarle de la cola. Es para su equilibrio, ¿verdad? Estos animales son muy importantes para nuestro ecosistema, obviamente, porque, bueno, en realidad nos protegen un poquitito, ya sea de ciertos animales, de ciertos insectos que de repente tienen veneno. Y eso es lo que la gente no comprende a veces. La gente no comprende, ¿verdad? De repente en el campo se entiende un poquitito por el tema de las gallinas, ¿verdad? Porque su alimentación también son aves, nidos, huevos. Entonces, ese es el problema en el campo. Pero yo siempre estoy tratando de que la gente cuide a sus gallinas, de que no estén por la calle, que hagan un gallinero con techo para que estos animales no entren y dejemos de matar, porque hay muchas especies de zarigüeyas que ya están en extinción. Acá en Paraguay tenemos 18 especies diferentes, de lo cual dos ya están en extinción. Y estos están en preocupación. Entonces, tenemos que levantar un poco las antenas y tener un poco de cuidado porque ya están en preocupación. Tenemos que poner un alto a este tema de matar a estos animales porque, como estábamos diciendo, son muy importantes para el ecosistema. A los humanos no nos hacen un daño. Ole a mi corazón. Nada. Ella es, mira, divina, está ahí. Decime, vos estás a mi lado. Sí. ¿Vos oleés algún olor? No, no tienen olor a estos animales. Bueno, eso es un mito. Es un mito. Es un mito. Además, ya que estamos hablando de esto, doctora, ¿por qué no desmitificamos todo lo malo que la gente cree que este animal tiene? Hay muchísimas cosas que podemos decir, ¿verdad? Podemos estar hablando media hora acá del tema de los mitos. Por ejemplo, le matan. Hay muchos comentarios que leo y dicen, matarle porque te va a contagiar rabia. No pueden tener rabia. No pueden tener rabia. Se cree que no pueden tener rabia. Realmente no hay muchos estudios científicos, ¿verdad? Pero el estudio que se conoce es que ellos necesitan muchísima carga viral para tener rabia. O sea, que necesitan que venga un murciélago y le muerda 100 veces. Claro. Más o menos, ¿verdad? Para que puedan tener rabia. O sea, que es algo prácticamente imposible. Y la rabia, el virus, no vive en este cuerpito porque su temperatura es de 34 a 36 grados. Es muy elevada. Es muy baja, muy baja. Ah, muy baja. Es para la rabia. Sí, ellos están fríos. Sí, es muy, muy... O sea, mira la diferencia. Un perro tiene 38 y medio de temperatura, ¿verdad? Y ellos tienen 34. No pueden tener rabia. Entonces, no te van a contagiar de rabia. Doctora, parece un lorito. Yo estoy acá muy... Mira, acá es esa aparición que teníamos. Se fue abajo. Se fue abajo. Yo le estaba tocando. Levantarle la... Mi vida, pero quería entrar. Él me estaba ahí abajo. ¿Le podemos sacar? ¿Querés que le saque? No, ahí. A ver, María de Guay, ¿no tenés miedo? Yo la agarré recién, pero mi vida entró ahí. Bueno, lo que... Explicamos un poquitito. Ellos son marsupiales. Lo que quiere decir que están dentro de una bolsa en la mamá, ¿verdad? Así mismo. Querés que te muestre. A ver. ¿Podemos ver la bolsa? Sí. A ver. Yo lo que quiero saber... Ahí está. Ella no tiene bebés, pero como es una hembra... Acá te voy a poner. Tiene su marsupio. Mira, ahí entró mi dedo en el marsupio, ¿ves? No es... No es su tripa lo que hay adentro. No es que va a encontrarte con su intestino. Es piel sobre piel. Ok. Adentro tiene pelito también, mira. Es una bolsa como para que la gente entienda los canguros o marsupiales. Los canguros. Estos son como mini canguros. Ok, perfecto. No pueden tener enfermedades. Yo estoy haciendo una investigación con mi profesor, con el doctor Miret, ¿verdad? Él me está... O sea, le estoy llevando la materia fecal de cada animal que llega a mi casa, ¿verdad? Porque yo lo que hago es recibo los animales, no le cobro nada a la gente, no hay ningún problema con que me traigan. Recibo, les cuido, después les libero. A ella ya no le puedo liberar porque ella ya me la dieron mansa. Ya por una cuestión de impronta, ella no puede volver a la naturaleza. No, no puede, le van a matar. Se va a ir a buscar, va a entrar en la casa al vecino, va a entrar, se va a subir en su sofá y le van a matar. En el caso, yo quiero saber, es una cosa muy importante, ¿verdad? La gente, porque justamente las personas yo creo que no saben cómo manejar la situación cuando se encuentran con un conocido como muy curé, ¿verdad? Muy curé de acampar a Guay. Entonces, agarra el CD y escoba, o le matan, porque hay que hablar así crudamente, ¿verdad? Le matan de una a escobazos o lo que sea. Entonces, es muy importante, a veces capaz o no tengan la manera de, o sea, uno no comunicarse con, me imagino que tienen alguna, como decíamos, red social o hay gente que le llaman los bomberos también. Es importante saber y tener ese dato, que no es manera de espantarle, yo bien no es pegándole escobazos o lo que sea. Claro, o sea, bueno, se entiende el tema de las gallinas, no justifico, no me gusta, o sea, encierran sus gallinas, pero en la ciudad hay gente que no tiene gallinas, le mata porque tiene miedo que le contagie una enfermedad. Porque apareció en tu patio. Claro, o tiene miedo que le contagie algún parásito, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, con el doctor que te estaba comentando, estamos haciendo análisis de materia fecal. De cada animal que llega, viene salvaje, ¿verdad? Sí, obvio. Nunca encontramos nada, nada, ni un parásito, ni verme, ni protozoario, nada de nada. De hecho, doctora, que como estás contando, nunca tienen parásitos. Es porque ellos se limpian mucho y ellos comen luego estos bichos, o sea, comen garrapatas y cosas así. Sí, o sea, yo me estaba refiriendo a parásitos internos, que son los que tenemos miedo que le contagien a las mascotas, ¿verdad? Y los parásitos externos, que son las garrapatas, ellos comen. Hay videos, yo que estoy, ahora estoy empezando a escribir un libro, ¿verdad? Preparando mi tesis también sobre ellos. Hay un libro, perdón, un video donde un ciervo se acerca a un mucure en una piedra y el mucure le saca y le come las garrapatas. Y este comportamiento... Ay, ese comportamiento. En el reino animal hay este comportamiento. Los primates, de hecho, hacen eso. Sí. Se acercan los unos a los otros para... Le comen los... Sí, por ejemplo, los pajaritos que están arriba del hipopótamo, por ejemplo. Claro. Que le comen los bichitos, ¿verdad? Eso pasa. Bueno, ellos le comen la garrapata a los otros animales. Yo no tengo ningún tipo de insecto en mi casa. Yo vivo en San Bernardino, vos te vas a mi casa, levantas piedras, levantas madera. No, no hay. Donde hay madera siempre hay alacrán. Claro. Y yo tengo mucha madera. Levantas, nunca vas a encontrar. Siempre vas a estar con un mucure comiendo ahí los bichos. Y eso es muy bueno, Che, porque como estuvo diciendo María, hoy estamos en época de alacranes. Época de alacranes. Yo prácticamente ya, no sé, por foto nomás veo los alacranes, ¿verdad? Porque ellos liquidan. También comen serpientes. También. De hecho que son un poquito resistentes a ciertos venenos. No, no, ellos no, ningún veneno le afecta. Ellos comen sapos, ¿verdad? Comen serpientes. O sea, el sapo, pobrecito, hay que cuidarlo, ¿verdad? Ángale al sapo. Yo amo el sapo, pero también está en preocupación, ¿verdad? Tirando ese dato. El sapo común, ese que está en tu patio, está también en preocupación por el tema de la extinción. Hay que cuidarle porque el rol de ellos es como el de los mucure, de limpiar, de cuidar tu patio. Pero ellos comen, cadena alimenticia. Claro. De repente me da pena los pajaritos que comen, ¿verdad? Porque comen de los nidos, pero es cadena alimenticia. Y así como ellos son depredadores, ellos también son presas. Claro, nosotros los humanos no deberíamos de intervenir en ese tipo de procesos naturales. No, porque ellos son alimento de budos, de águilas, de zorros, de otro tipo de animales también son alimento, ¿verdad? Y también tienen una función súper importante que es dispersar semillas. Ah, también, claro, porque ellos son omnívoros, se los llama, ¿verdad? Omnívoros. Y al comer frutas, ellos después defecan con la semillita. Esa semillita no se altera y después esa semillita crece. Crece. Es súper importante también ese rol que tienen ellos en el ecosistema. Bueno, obviamente ella está muy domesticada porque estuvo contigo de chica. O sea, no es a lo que vos decís, ah, mira, vamos a creer, le voy a llevar a mi casa para que sea mi mascota. No es lo ideal, obviamente. No es lo ideal. En el caso que se le encuentre, porque estamos en una zona, bueno, prácticamente más para allá, cerca de lo que vendría a ser Guasatí. Hay muchos mugreres, y te cuento porque ya vi tres, cuatro por ahí en un periodo de tiempo de, no sé, dos, tres años. Están en una zona urbana, lo que podría incluso dificultar un poquito la vida de estos animales porque hay autos y cosas así. Claro, la atropellan mucho, ¿verdad? Bueno, si vos encontrán, me estabas diciendo, María, ¿qué hacemos si encontramos, verdad? ¿Cómo tenemos que...? Si es grande, tenés que alejarte, ¿verdad? Si es de día, es porque tiene hambre. Ellos son nocturnos. Ellos no salen de día. Ahora le estaremos, no sé, molestando muchísimo. Y por eso, entonces, que entra todo el tiempo bajo de... Porque mira, acá estaba y se escondió, le saqué y se volvió. Estaba buscando la oscuridad, sí, porque es su hora de dormir, ¿verdad? Yo a ella, a la hora, por ejemplo, le desperté para venir, ¿verdad? Entonces, si es de día, tenés que dejarle comida porque tiene hambre, solamente eso. Come y se va a ir a dormir. Si es de noche, alejate, ¿verdad? No le vaya a pegar ni nada, ¿verdad? Si es un bebé, si es chiquito, tenés que agarrarle y te contacta conmigo, o le llevas al zoológico o con algún veterinario que le pueda cuidar, ¿verdad? Yo no le cobro nada a nadie, no hay ningún problema con eso, pero me tienen que llevar hasta mi casa porque yo no puedo recorrer Paraguay. Hasta San Bernardino, ¿verdad? No puedo recorrer buscando los animales. Hace poquito, doctora, un amigo mío, ¿verdad? Me dice, che, encontré un mucuré acá en mi patio, no sé qué hacer, ¿verdad? Yo cuando eso, no... A ver. Ah, ok, mira, este es un bebecito que estamos viendo. Ese no es un mucuré, esa es una marmosa. O sea, ese es una zarigüeya también que está en peligro de extinción y el problema con ese animalito, eso me llegó hace un mes, el problema es que se quedó sin hábitat por el tema de los incendios que hay en San Bernardino. Ah, sí. Es una marmosa, es una zarigüeya, es también como... De la familia. Igual a este, pero chiquitito, ¿verdad? Es de la familia. Ese, ese sí, esos son todos mucurés chiquititos que me llevan huérfanos, ¿verdad? Y bueno, después tienen el tamaño de este que está acá escondidito. No quieres saber nada, ya tuvo sudor de fama. Sí, cinco minutos de fama no me ha querido, ¿verdad? Después de que crecen ya les voy liberando, ¿verdad? Hay veces que las personas me piden, me voy a tu casa para ver los mucurés, se imaginan que yo tengo 100 mucurés. No, no puedo. Claro. Ahora mismo tengo, ponerle que 25, pero de los 25, 10 ya son para liberar, ya tienen un tamaño, ponerle que este tamaño ya se pueden liberar, tienen que tener 700 gramos. Si son menores, los tengo todavía enjauladitos, ¿verdad? Hasta que ellos puedan ser liberados. ¿Quiere hablar? Ella ya no se libera. No, 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 por favor. ¿Qué querés contar, no, mami? ¿Sí? ¿Y te dan de comer mucho? Sí, mi amor. ¿Y tu dieta? ¿Qué comen, doctora? Ahora mismo, por ejemplo, los que llegan a tu casa, ¿qué les das? No los tan chicos, sino los un poquito más grandes. Lo más grandecito que ellas comen, le doy, por ejemplo, pollo, le doy huevo cocinado, ¿verdad? Por más que ellos coman en la naturaleza crudo, yo prefiero darle cocinado con cáscara. Les doy banana, todo tipo de fruta. Más bien trato de que sean frutas que pueden encontrar ellos después en su hábitat. Por ejemplo, aguacate, mango, guayaba, todo ese tipo de fruta, ¿verdad? Y le doy pollo. Micrófono no come por la duda. No por el caso. Sí, pero estábamos a punto. Mira, 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 mira. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué muero? Desde suyo. Yo creo que va a quedar muy bien. Es divina, doctora. Divina, no. Ella es una maravilla. Ella es una maravilla. No. Curiosa. No querés que te adopten, va. No querés que te adopten, va. Más yo linda. No, no. Yo digo que ella tiene... La persona que me dio, ya me la dio mansita, ¿verdad? Ella estaba con unos primos míos de Ciudad del Este. Me dijo, le quiero liberar. Bueno, me fui hasta Ciudad del Este para ver el carácter, porque ella me dijo que es muy mansa. Bueno, me fui para eso nomás, imagínate. Solo para eso. 450 kilómetros solamente para saber. Pero no, voy a recorrer Asunción buscando los animales. Bueno, lo que sí que me fui, le vi, era un bebé, se me trepó y le dije, no le podés liberar. Ella le quería liberar enfrente. Le dije, le van a matar. Ella va a encontrar, la primera persona que pase caminando, ella se le va a acercar y le va a decir, llévame. Va a ligar un palo o una patada o le van a pisar. Claro, y más todavía porque está acostumbrada. Está acostumbrada al contacto humano. Está súper acostumbrada, ¿verdad? Entonces, eso hay que evitar. Si vos le vas a cuidar a una zarigüeya, si vos le querés cuidar hasta que el animal esté seguro y esté fuerte para ser liberado, vos no le tenés que tocar. Y tenés que tratar de que ese animal ni siquiera te vea. Ya. ¿Verdad? Le tenés en una jaulita, de día cuando estás durmiendo, limpias, le pones agua, comida y cerras y tapas. Le pones una sábana encima y te vas. El día siguiente recién volvés. En el caso que encontremos uno y no tengamos que darle, si por ahí tenemos, no sé, un gato o un perro, ¿es cierto que podemos darle por lo menos esa noche la purinita? Podés, sí, sí, sí. Ellos se acercan a la casa y comen. Bien, bien, bien. Ahí va. ¿Nos quedamos sin micrófono? Bueno, nos quedamos sin micrófono. Es tuyo, mi amor, te regalo. La dueña y señora. Te entiendo. Mi corazón es demasiado tierna. Sí, le podés dar purina, le podés dar, o sea, balanceado, ¿verdad? Balanceado de gato es preferible, ¿verdad? O de perro, igual si no tenés, ¿verdad? O si no, huevo, tenemos todos huevos. Huevos, siempre hay. Mete un huevo en una taza, microondas, un minuto, listo. Excelente. Les encanta. Bueno, doctora. Eso, tipo, última, creo que vamos a hacer la misma pregunta. Para, creo que es muy, pero muy importante también, como decía Oscar, muchas veces las luces de micrófono aparecen acá en la ciudad y no sabemos qué hacer, así que si puedes recordarnos cómo hacer de amarte a vos o a quién acudir para... En redes sociales, me escriben, yo estoy súper pendiente. ¿Cómo te encontramos? Doctora Mugre. Ok. O Doctora Mugre Paraguay en Facebook, ¿verdad? Me escriben ahí, me mandan un mensaje. Sí, ahí está, esa es mi página de Instagram. Y se hace poquito la página. Sí, mira. Pero porque me recomendaron, yo no le hacía caso, yo siempre tenía uno o dos animalitos en casa que les cuidaba y después les liberaba, ¿verdad? Hasta que una chica se puso a preguntar en, ¿alguien sabe dónde? ¿Alguien le conoce? ¿Dónde está la que vive en San Bernardino? ¿Qué le cuida? Y ahí yo, hola, presente, ¿verdad? Y hoy en día, pues, en las redes sociales es todo. Entonces, también está bueno que la gente tenga manos, decía, por esto, por esta ocasión de uno, no, no le puedo tener, no sé cómo tenerle. Doctora Mugre. Hacer que ella le va a dar las instrucciones de cómo agarrarle a la Mugre y llevarlo a esta San Bernardino, así que es un ejercito también de paso. Sí, vayan a comer bollo y me llevan a mi casa, ¿verdad? Pero, por supuesto. Sí, yo le recibo sin problema. Recibe Mugre y bollo, ¿eh? Doctora Mugre, ella es Loiken Nofermacher. Muchísimas gracias por estar. No, gracias. Muchísimas gracias por iluminarnos un poquitito más con respecto a estos maravillosos animales. No, por el espacio, gracias por interesarte en ellos, porque la verdad que nadie se interesa en ellos. No te vayas. Ella está durmiendo. Se quiere bajar, se quiere bajar. Acá ya está durmiendo. Acá perdimos. Ah, no, ahí perdimos. Ahí perdimos. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Mira, ahí va. Bueno, vamos a ver qué hace. Pues sí, podemos ver. Cierra la puerta que no se nos va a dar. ¿A dónde, mami? ¿A dónde te vas a ver? ¿Qué vas a hacer? No te puedo. Bueno, lo que pasa... Mira lo activa que es para esta hora del día, ¿verdad? Porque obviamente... Ahí no te vayas, mi amor. Ahí hay cables. Espera. No, no. ¡Vení! Ahí está. Yo no sé cómo va a terminar eso, ¿eh? Espérame. Vale. Hola, mi amor. Vení. Qué miedo, Oscar, que va a dar. Ahí está. Ahí la agarra. Ahí. Bueno, ponele ya en tu hombro. Bueno, con el micro en el brazo. Bueno, le voy a llevar al hombro porque tu cola, prensito. Ahí está. Eso, mi amor. Ahí está. Con esta hermosa imagen nos vamos despidiendo una vez más. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Sí, árbore. ¿Qué? ¿Querés que conduzca allá el programa? El lunes. El lunes. Yo estoy... No, no. Nos vemos. Nos vemos el lunes. Buen fin de, ¿eh? Buen fin de, chicos. Chao. 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 Chao.